El gobierno no fue sorprendido ni el pueblo de Chile tampoco fue sorprendido porque nosotros veníamos esperando ese golpe desde hace tiempo y estábamos con las manos atadas Cuando nosotros le preguntábamos a nuestros líderes políticos, ¿cómo nos vamos a defender frente a un golpe? Ellos decían, tranquilos compañeros, que eso se va a resolver y se está trabajando en eso Pero en la práctica, a la edad que tengo y con el tiempo que milito en la fila de la revolución yo todavía no he disparado un fusil, no me lo han enseñado Tampoco es el manejo de una pistola, siempre he estado en la propaganda y en la lucha ideológica enfrentando a la dictadura y bueno, apoyando el camino de la revolución Allende no quiso armar al pueblo, quizás pensó que eso pudiera desembocar en una guerra civil en una gran matanza, que al final también la hubo, pero a lo mejor en proporciones menores Yo creo que el presidente Allende fue una persona con mucha madurez política madurez ideológica, con experiencia, lagra experiencia en el asunto porque fue diputado de joven, fue un joven ministro del gobierno de Pedro Aguirre Serra con el cual impulsó política favorable a los sectores populares de Chile en ese momento, ¿no? y ya él venía con una trayectoria lo que pasa es que una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es la que puedes hacer de todas maneras porque qué otra cosa podía hacer el gobierno llamar a armarse al pueblo cuando estaba desarmado frente a un ejército completo que está preparado para eso históricamente el ejército de Chile ha sido utilizado por la oligarquía para reprimir a los sectores populares si cuando a mí me hablan del ejército, del valiente ejército y el heroico ejército de Chile yo le pregunto por ejemplo leía una noticia sobre la fuerza aérea la mejor fuerza aérea de Latinoamérica la fuerza aérea de Chile yo le dije, ¿cuál es la experiencia de la fuerza aérea de Chile? bombardear a los trabajadores y a los campesinos cuando estos se botaban en huelga esa es la experiencia de la fuerza aérea de Chile servirle al imperio cuando a ustedes le dicen que haga cosas si yo hablo de una buena fuerza aérea hablaría de la Argentina que se puede enfrentarse con valentía, con heroísmo a las fragatas del imperio inglés que fueron allá a las Malvinas ¿verdad? ahí tuvimos heroísmo a destajo y ahí yo puedo reconocer una fuerza aérea que se faja uno que bombardea la moneda que no tiene defensa antiaérea pues un jamón para ahí hay que hacer gala de la valentía frente a esas fechorías laiguana.tv la verdad hecha tendencia